Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, es tiempo de presentarle a usted la mesa de análisis de los viernes, ya me acompañan aquí en el estudio nuestros analistas del día, está con nosotros Inés Figueroa, buenos días. Buenos días Lucy, buenos días al auditorio. También nos acompaña este viernes Antonio Arratia, buenos días. Buen día Lucy, buen día al auditorio. Y también le doy la bienvenida al maestro Felipe Martínez. Buenos días, buenos días a todos. Si les parece les comparto la temática de hoy, también para usted que amablemente nos acompaña del otro lado de la radio para que también saque su punto de vista, analice con nosotros la temática. Hoy vamos a platicarles sobre los diputados que integran la Comisión de Finanzas en el Congreso local, que aprobaron autorizar al Ejecutivo del Estado refinanciar o reestructurar la deuda estatal por poco más de 13 mil millones de pesos que se generaron desde el 2010, alargando el plazo de la misma, pero no el costo, buscando ahorrar el gobierno de Tamaulipas mil ochocientos millones de pesos. Además, los legisladores acordaron modificar el presupuesto de egresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal del dos mil veintitrés. Entonces, esa es la temática que hoy tendremos para usted sobre la mesa. Y si les parece, iniciamos con el primer punto de análisis. ¿Cuál es la lectura política de este acuerdo tomado por los diputados locales? Inés Figueroa. Sí, gracias, Luis. Sí, bueno, hay que recordar que hace seis años se hizo una renegociación de la deuda de la que muchos no supimos al final en qué terminó. Regularmente los temas financieros son temas espinosos y complicados a veces porque no se entiende exactamente qué es lo que sucede. Finalmente son cosas ordinarias elevadas a otro nivel. En ese caso, hace seis años, cuando se renegociaron nueve mil quinientos, más o menos, millones de pesos, personalmente como periodista a lo que yo estaba la expectativa era precisamente en qué eran los beneficios que iba a generar, porque nos decían que se iban a ahorrar seiscientos millones de pesos, que iba a bajar la presión de la deuda. Y bueno, entendimos que si en lugar de quince años en promedio, que era algunos de los créditos que entonces se renegociaron, se vencían en diecisiete años, otros en dieciséis, en quince, en catorce, hasta en trece años, se terminaba de pagar esa deuda. Y la renegociación fue a treinta años, es decir, esa deuda se pasó a treinta años. Si en promedio eran quince años de lo que se debía de deuda, decías tú, al pasarla a treinta años, estás duplicando la deuda, porque aunque sigues debiendo cinco pesos, si en lugar de pagarlos en quince años los pagas en treinta, pues estás duplicando la deuda, a menos que si estás pagando diez pesos por esa deuda y al deberla por treinta años vas a pagar ahora nada más cinco, bueno, pues ahí sí mantienes la deuda, pero prolongas el plazo. En ese caso no, en ese caso no sólo se siguió pagando lo mismo que se pagaba, en ese tiempo yo recuerdo, digo periodísticamente lo que chequé, en el último año de Gidio Torres se pagaban mil ochocientos millones de pesos por el servicio de la deuda. Después de que se hace la renegociación, empiezan pagando dos mil doscientos, cuatrocientos millones de pesos más por el servicio de la deuda. Entonces, ¿dónde estuvo el beneficio? ¿Dónde estuvo el ahorro? Y luego resulta que sigue creciendo, no sólo no se reduce, sigue creciendo. Recientemente no lo he checado, pero andaba en más de tres mil millones de pesos el servicio de la deuda la última vez que lo chequé. Entonces, en lugar de crecer, es decir, lo debemos por el doble de tiempo, pero además pagamos más por el servicio de la deuda. Ese es un antecedente que yo lo trasladaría a este tiempo. Hoy, bueno, le autorizaron a renegociar la deuda al gobierno del estado, lo que pasó en la comisión, en el dictamen que se va a llevar al pleno. Todavía se va a votar en el pleno y seguramente habrá quien quiera llevar agua a su molino en las oposiciones, aprovechando el tema. El hecho es que en este momento no conocemos si se van a reducir las tasas, en cuánto se van a reducir. Los tiempos para empezar ya no son a 30 años. La renegociación se está planteando que sea a un máximo de 25 años. Entonces, está por conocerse cuáles serán los beneficios. Independientemente de ello, yo creo que las expectativas son favorables. En principio, se votó por unanimidad en la comisión. Es decir, todos los diputados que estaban ahí, bueno, la mayoría de Morena, pues estaban los diputados de una diputada del PRI, estaba un diputado de Movimiento Ciudadano dentro de la comisión y estuvieron de acuerdo en conceder eso, claro, a la expectativa de hasta dónde va a llegar esto. Yo creo que va a llegar a buen término, por lo que hemos visto en estos meses del gobierno del doctor Américo Villarreal, que ha estado en efecto dando un rostro distinto a lo que significó el pasado sexenio y que estuvo caracterizado por la corrupción. En aquella renegociación, renegociando 9 mil 200 millones de pesos, pagaron nada más por servicios de trámite que los prestan empresas adyacentes, casi 2 mil millones de pesos, y dijeron bajamos a la mitad las tasas de interés. En realidad, lo que bajaron es el margen de diferencia. Es decir, las tasas de interés se componen de una base y un complemento. No recuerdo exactamente el nombre, pero es el costo del dinero en aquel tiempo que andaría alrededor del 8% y lo que se redujo fue el 2% complementario, es decir, bajaron a la mitad ese complemento que significaba un punto porcentual en realidad de los 10 que estaban en juego. Mencionándolo en términos, en números redondos, claro que hay fracciones, pero en números redondos, eso que se redujo un punto porcentual de la tasa de interés significaba mucho menos de lo que costó nada más el trámite administrativo por realizar la negociación de la deuda. Entonces, vamos a ver en qué termina esta renegociación, pero las expectativas y la confianza ciudadana es que en efecto sea favorable y que no se repita lo que sucedió hace seis años. ¿Cuál es tu lectura política de este acuerdo tomado por los diputados locales? En los temas tan farrajosos y tan de pronto para iniciados como son los económicos, el dinero de por medio, debemos ser muy cuidadosos porque a veces son dulces envenenados que los de bonitos y sabrosos pero no sabes qué contiene. Si en este caso se dio un paso hacia adelante, esperamos que sepa el bien del Estado, pero también hay que decir, yo soy escéptico por naturaleza y sobre todo en este Congreso. La conducta exagigante que he tenido de quienes dijeron, incluida la fracción de Morena, siguen insistiendo, quieren ser esperanzadores, no sé qué, en dar buenas noticias, pero por el momento son simplemente avances. Yo hubiera querido que esto se aprobara en el Pleno, en una comisión, porque así no se vale, o sea, se valen por efectos mediáticos, o por así estamos trabajando, para ilusionar. Ojalá y se concrete. Insisto, soy escéptico cuando este Congreso, en lugar de evolución, ha habido evolución, ya son casi ocho meses de este Congreso, y si dan otras piezas, entonces yo no me atrevería a vaticinar o a opinar qué tan bueno es para los Estados Unidos. Quizás sea una, alargar la agonía, ahogar finanzas, no lo sabemos, por eso yo prefiero esperar hasta ver resultados, hasta que se apruebe y que vitalicen estos, este decreto, o sea, llegue a la realidad. Aquí lo más importante sería, obviamente, portar a las finanzas del Estado, pero además significaría, cuando den el paso definitivo, significaría que por fin dieron un paso firme y al frente y sería el inicio para destejer esa red de corrupción que se tejió desde el inicio, desde la salida de Cabeza de Baca. Hasta entonces veremos si realmente hay la intención de salir del problema en lo general, que es gravísimo, es muy complejo, no es fácil, le insisto, lo hemos dicho aquí muchas veces, pero de pronto como que se alienta que un Congreso adelante aparente, bueno, entonces cuando no tiene una firmeza para decirlo, ¿quién no garantiza que un diputado al final no se va a vender, como ha pasado? O que no van a completar la mayoría calificada, que es lo que siempre ha estorbado ahí. O ha sido una barrera, una red, una barda que no han podido brincar. Entonces como que ya ha demasiado tiempo para estar engañando a la gente o dando esperanzas falsas, ilusorias. Esto por eso hablo de la involución, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿hacia adelante o hacia atrás? Porque de pronto, en realidad no se aterriza nada favorable para el Estado. Solo esperanzas, esperanzas y luego son vanas. Entonces, mejor que se queden callados. Y que hagan lo que tengan que hacer, lo que sea. Pero que sea para bien del Estado. De otra manera podemos seguir así. Ok, correcto. Maestro Felipe Martínez, ¿cuál es su punto de vista de este acuerdo tomado por los diputados locales en cuanto a la reestructuración de la cuenta pública? Hablamos de las comisiones. Sí, pues yo creo que es positivo. Este es el primer paso en la ruta que sigue para la aprobación. Luego someterlo al pleno. Y es bueno saber o conocer, por ejemplo, que la representante del PRI, en este caso Alejandra Cárdenas, bueno, se suma a la intención, o sea, le da su voto. Es más, se da por unanimidad. O sea, esto es positivo. Lo que es un adelanto de lo que va a suceder en el pleno, que ya seguramente va a ser esta semana que viene, porque entra en receso el Congreso, la legislatura. Y bueno, pues para citar a Extraordinaria, pues tendría que acumularse varios asuntos de urgencia, entre ellos sería esto de la reestructuración de la deuda. Por lo demás, políticamente, como se ha dicho aquí, no tiene mucha trascendencia, no es un tema que se trate mucho entre la ciudadanía, entre la comunidad, porque difícilmente se entienden los términos en que se maneja. Ahora se dice que se van a ahorrar 1.800 millones de pesos en una reestructuración, porque se va a ampliar el plazo. No sabemos realmente los contratos, las condiciones, se va a ampliar el plazo de pago a 25 años. Ahorita estarían, se están venciendo ahí por el 2041. Entonces, saldrían más o menos ahí por el 2048 a 25 años. Y ciertamente, consultábamos lo que dice Inés, hubo renegociación cuando Egidio, la inversión, los préstamos que se hicieron cuando salía Eugenio Hernández Flores, vino Egidio, volvieron a prestar, vino el gobierno panista, aumentaron más la deuda y no se vio ninguna obra, ninguna acción social. Lo único de lo que queda constancia es el Parque Bicentenario, lo que encierra el Congreso, la Torre, todo eso, que fue una deuda alrededor de 5 mil millones o creo que 6 mil millones de pesos, que después se renegociaron. Lo demás se diluyó. No sabemos, decían que un convenio con el Ejército para la Seguridad, que nunca se reflejó, nunca se vio en los hechos. Después, pues no se supo, el gran atraco, los 4 mil 600 millones, afortunadamente, la presión social, la opinión pública, y claro, desde el gobierno federal, presionaron para que no, en la época, alegando problemas o para salir adelante, lo del COVID, que se pidieran más dinero y lo cual colocaría a Tamaulipas en un punto máximo ya de problemas financieros, problemas de liquidez. Ahorita andamos en el término medio ahí, seguramente en este gobierno no se va a pedir, como es uno de los principios de la Cuarta T, no pedir prestado, algunos para cuestiones de liquidez, quirografarios, como le llaman, o sea, de emergencia, para cuestiones de pagos de capital, de trabajo, en fin. Yo creo que el saldo, al final, va a ser positivo, pero en general, la deuda no es nada positivo por los intereses. Si hay 13 mil millones de pesos, lo que se va a pagar en intereses, seguramente va a ser dos veces más esa cantidad, como se ha venido pagando en los últimos años, porque hasta el sexenio, 93, 99, antes Tamaulipas no tenía ninguna deuda. Y aquellos famosos 600 millones que desaparecieron cuando el tomasismo, del cual no se dio ninguna información, no se encontró ningún hilo hacia donde llegaron, pues también causa desconcierto. Coincide contigo, Inés Figueroa, al maestro Felipe Martínez, en torno a que se espera que no se endeude más el Estado. ¿Tú crees que así sea? ¿Crees que realmente este movimiento que se hace en la reestructuración de la deuda pública que se tiene, así se va a mantener y se va a continuar pagando? ¿O crees que en el transcurso de estos seis años o cinco años y tantos meses que le restan, sí se cae en la tentación de tener una deuda más? Sí, mira, como bien decía Toño, es un tema complejo, el de las finanzas y el de los créditos. Si lo quisiéramos resumir de una manera muy entendible, que así me la platicó alguien que trabaja en esos menesteres, incluso antes de que se llegara a la renegociación de la deuda que inició en su proceso, el anterior gobierno pidió préstamos con periodos de gracia. Eso es lo que están diciendo en esta renegociación, que no va a haber periodos de gracia. ¿Qué es un periodo de gracia? Pues es un tiempo en que haces el pago mínimo, es como cuando debes la tarjeta y pagas lo mínimo, nomás para seguir, para que no te declaren en mora y te demanden. No le estás abonando a la deuda, ni incluso ni a los intereses le abonas mayor cosa, es un pago mínimo el que haces y te va creciendo la deuda. Eso fue lo que pasó con los créditos del anterior sexenio. O sea, pedían periodos de gracia para estar pagando lo mínimo hasta el día último de septiembre en que terminaba su gestión. Entonces llega el nuevo gobierno y entonces ya tiene que pagar todo lo que se tiene que pagar por la amortización de la deuda más lo que se dejó de pagar por la amortización de la deuda en el gobierno anterior. Entonces, ¿qué sucede? Pues que todos tus recursos se van a incumplir tus compromisos y son compromisos institucionales. No era Cabeza de Baca el que debía, era el gobierno de Tamaulipas el que debía. Entonces, ¿qué pasa? Que te dejan sin capacidad de maniobra. No tienes liquidez para hacer tus actividades mínimas. Eso es lo que pasó y ese es el centro de esta renegociación, poder volver a tener liquidez. Hace seis años no era el tema. Hace seis años el tema real, que nunca se dijo públicamente, era liberar el gravamen sobre los ingresos propios, sobre el impuesto sobre nóminas, que es el principal ingreso directo que tiene el gobierno del Estado. Pero no era tampoco para disponer de ese recurso, que no es la cantidad mayor en el universo de las necesidades del Estado. Liberar ese gravamen sobre el impuesto sobre nóminas significaba precisamente la oportunidad de volver a reendeudar al Estado, que fue lo que hizo Cabeza de Baca. Aparte del reendeudamiento que significó la renegociación, obtuvo cualquier cantidad de nuevos créditos, más de cinco mil millones de pesos en nuevos créditos, que si me dicen dónde están, no sé, si no sabemos dónde quedó el presupuesto, menos sabemos dónde quedó la nueva deuda que adquirió el gobierno del Estado. Dinero que se robaron, simple y llanamente. Hoy dejan al Estado amarrado de las manos, más allá de que haya ahorros, más allá de que existan otros beneficios a partir de esta renegociación, lo que se trata es de recuperar la capacidad operativa, de tener liquidez para cumplir con los compromisos del Estado. Esa es la diferencia entre lo que pasó hace seis años y lo que está pasando ahora. La intención primaria yo creo que sí, en efecto, es una vocación o un principio de la cuarta transformación de no generar deuda pública, pero eventualmente, si fuera necesario para el avance del Estado por alguna otra trampa que aparezca, pues eventualmente yo creo que sí podrían contratar deuda. No es la intención, pero eventualmente no lo descarto que pueda suceder. Correcto. Es tiempo de irnos a una pausa. Siga con nosotros. Estamos platicando con usted sobre esta aprobación que hicieron en el Congreso local de esta propuesta de este proyecto de reestructurar la deuda pública. Vamos a una pausa y volvemos. Sube de nivel y estrena hoy tu nueva SUV Chevrolet con tasas especiales, un año de seguro gratis y la red de distribuidores más amplia de México. Refacciones y el respaldo que solo Chevrolet te garantiza. Cotiza ahora y sigue creciendo con tu nueva SUV Chevrolet. Visita Chevrolet.mx para conocer los modelos participantes, información, términos y condiciones. En esta temporada de calor tienes que ir a Coppel. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para refrescarte como ventiladores, coolers y aires acondicionados de las mejores marcas. Visita las tiendas, entra al app o a coppel.com y aprovecha hasta 25% de descuento en clima y ventilación. Mejora tu vida. Coppel. Descuento válido del 1 de junio al 16 de julio. Hacer el súper con HIV es ganar. Vive el verano loco. Aguja norteña con hueso Supreme 229 pesos el kilo. Costilla simple con hueso de red Supreme 89.90 el kilo. Y pechuga de pavo San Rafael Balance de 250 gramos a 72.90. Vigencia al 26 de junio. HIV lo mejor para ti. Dile adiós al calor en la Villa Real. Todos los mini split, ventiladores y enfriadores con 35% de descuento sobre precio de lista y recibe un 3% en monedero electrónico o acrédito hasta 30% de descuento sobre precio de lista y hasta 18 meses para pagar. Dile adiós al calor donde más en la Villa Real. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis. Estamos platicando con usted sobre la reestructuración de la deuda pública que se aprobó en el Congreso del Estado en comisiones del Congreso del Estado y para platicar de este tema me acompaña Inés Figueroa Antonio Arrate y también el maestro Felipe Martínez. Antes de irnos a la pausa daba su opinión Inés Figueroa y continuamos contigo Antonio Arrate tú consideras que esta reestructuración de verdad va a ser un ahorro para sanar las finanzas del Estado o pudiera ser que en un corto plazo pudiéramos endeudarnos de nuevo y con esto pues afectar las finanzas estatales. A mí me gusta más lo que cambia en la realidad hablar hace rato de una prolongada la agonía es lo que veo que va a pasar simplemente se prolonga la agonía usa un sentido común repito el que pide prestado va a pagar siempre invariablemente va a terminar pagando si no tiene va a conseguir y va a deber más ese es el sentido común eso es lo que nos pasa a todos a todo el mundo y cuando no somos iniciados en las finanzas públicas o privadas le creemos a quien tiene más rollo entonces esto aquí en este caso de las finanzas públicas y privadas cuando hay créditos amortización etcétera lo que menos se usa es el sentido común porque ahí es donde meten mano entonces el ciudadano común no lo entiende y le meten muchos goles y les da mucho rollo pero el sentido común nos indica que el que pide prestado invariablemente va a pagar le guste o no si no paga le dan un montón aquí yo repito porque desde el punto de vista es el tema le dan muchas vueltas a mucha gente no le gusta escucharlo pero hay que decirlo en realidad prácticamente estamos viviendo en un gobierno de facto o con un gobierno compartido porque habrá áreas que no domina el gobierno actual que no controla en las que no manda insistimos cuando los diputados por fin logren o quien realmente manden el congreso consigan obtener mayoría calificada y darle para atrás a toda esa red de corrupción que se armó para proteger la clase de vaca entonces empezamos a ver que el panorama se está aclarando y se oye muy feo que un estado de facto pero es la realidad ha hablado de sentido común quien puede controlar al fiscal quien puede controlar el fiscal de corrupción al auditor a los jueces a los magistrados quien lo controla a eso me refiero cuando hay un gobierno de facto y se oye muy feo pero esa es la realidad la realidad entonces eso en el fondo desde el punto de vista obviamente puede estar equivocado es una opinión personal es lo más importante cuando esto se corrija aún con deudas pero viviendo en un estado de derecho donde el que la hace la paga entonces las cosas van a mejorar y la gente va a empezar a confiar nuevamente de otra manera pues no se avanza y se sigue debiendo dinero y lo peor se sigue debiendo tienen deudas con la ciudadanía porque se le prometieron muchas cosas que no se pueden cumplir insisto no somos ciegos es muy es muy este es muy complejo los temas son muy complejos demasiado pero bueno nosotros no somos no estamos para resolver esos problemas para eso hay gente encargada de resolverlos y si no pueden que cosigan que pueden hacerlo desde mi punto de vista o insisto puedo estar equivocado o sobio ok correcto maestro Felipe Martínez de todo lo comentado aquí consideran entonces que esta si es la reestructuración como luego dicen es la buena no nos vamos a endeudar en realidad vamos a tener una cuestión positiva o sana para nuestras finanzas digo en comparación con otras ocasiones que ya ha pasado a la misma reestructuración bueno ojalá y sea la buena y sería la buena si no se pide más prestado porque también el gobierno del estado por el panismo le deja atorados ahí están atorados dos mil millones de pesos por una asociación público-privada eso de las cámaras que están en las carreteras que son que son particulares en un contrato a seis años que vence en el 2025 entonces cuando llega este gobierno decíamos bueno lo van a revisar lo pueden tumbar sí pero lo que firmaron es que si se le da reversa a este contrato de todas maneras se deben pagar los seis años o sea que aunque sean cuestiones o errores del proveedor en este caso de la empresa de la empresa particular y es ese contrato afecta más del 4% de las participaciones federales a Tamaulipas o sea es otra sangría aparte de los 13 mil feria de millones de pesos que se van a renegociar pero aparte hay cerca de 2 mil millones más que no entran en esta renegociación esos están ahí intactos que se pidieron en los últimos años del cabecismo tocan algo que desde el 2000 de 2010 cuando se construyó yo decía cuando el genismo cuando Hernández Flores que ahí está la lana invertida de ahí ya no supimos a dónde se fue entonces más o menos el 25% de las participaciones de Tamaulipas están embargadas que hace falta pues liberar algo si son 200 o son 1800 millones bueno pues que quede algo para cumplir la tarea social del gobierno y no nada más para los sueldos y salarios porque si revisamos bien desde 2017 ya con el panismo se estaba pidiendo préstamos rápidos para pagar la nómina del gobierno del estado y eso no es favorable para las finanzas públicas en ningún lugar ni privadas ni públicas bueno que quisiéramos que ya sea lo definitivo si no se pide prestado bueno en algún momento algún gobierno de los que siguen va a terminar de pagar la deuda así como estábamos antes del 93 94 del siglo pasado que correcto nos queda nada más realmente ceñirnos a 20 segundos para el cierre con que nos quedamos Inés bueno yo creo que son medidas necesarias que se tienen que tomar y en las que sigue estando puesto en el centro de los esfuerzos pues cumplirle a la sociedad que correcto Antonio Arratea yo creo que ya no puedo seguir viviendo más normalizar este estado de excepción donde hay ciudadanos de excepción va a la redundancia hay quien puede romper la ley sin violentarla sin que le pase nada entonces eso hay que remediarlo ok correcto maestro Felipe Martínez pues que los diputados de las corrientes y vergas corrientes le den un voto de confianza al ejecutivo seguramente en la semana que viene lo van a someter al pleno y o sea que le den su voto que se apruebe y a ver que que sucede o sea ya en su tiempo veremos los resultados confiar de alguna manera si si que le den un voto de confianza o sea no nomás por reprobarlo o desautorizarlo nada más porque si ok correcto si les parece con eso cerramos gracias a usted por habernos acompañado del otro lado de la radio gracias Inés Figueroa gracias Antonio Arratea gracias gracias Felipe Martínez gracias a nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano le deseamos que tenga usted un excelente día esta es la máxima autoridad en música grupe